Se fue, se fue mi paloma, cruzando los aires Dejó la rama vacía y no supe por qué Se fue aquella madrugada, llevándose entera mi alma Y hoy me pregunto en sollozos, si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto la extraño Tal vez buscando el camino se encuentra extraviada Tal vez el rumbo perdió queriendo volver Si acaso la ve lastimada, les ruego con toda mi alma Le digan que le lloró un balón en el árbol aquel Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto la extraño Se fue mi amor